canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo conectar en el celular y poder ver las cámaras a través de la opción p2p que ofrece el deber el agua yo ya teniendo ya conectado el deber y que el rodeador me dieron me dio una dirección ip por dhcp entonces yo lo que voy a hacer es ingresar al firmware cuando ya estando dentro del firmware yo me voy a ajustes en ajustes red y en la parte inferior en la parte inferior yo veo que tengo p2p en este p2p tengo que activar enable este checkbox y me va a salir online significa online significa que ya está activo y que el router le ha dado una dirección ip privada al dvr para poder funcionar después de esto tengo el código qr el código qr me va a pasar el número serial del dvr que va a ir a la aplicación estando nosotros en el celular estando nosotros en el celular nosotros lo que vamos a poder es ir a la aplicación en este caso que es un android y yo voy a añadir las cámaras para vela de forma remota a través de la opción p2p seleccionó lista de dispositivos lista de dispositivos y yo voy a aumentar en la parte superior derecha veo el más y lo aumento me dice tú puedes verlo a través de p2p de queen dns de agua dns y p dominio tengo diferentes formas pero en esta práctica es a través de p2p pongo el nombre por ejemplo yo le pongo casa pongo la clave la contraseña en este caso puede ser veces veces 8 o admin o admin y el monitor este string significa que va a tener una baja calidad le pongo que sea una buena calidad y voy a escanear el código qr yo me acerco y lo escaneo el código qr cuando él escanea lo que va a pasar es que va a pasarme el número serial el número de serie me va a pasar me va a pasar el número serial me dice que estoy online el error ya bien tenía el mouse puesto en el código qr por eso que no lo leía y después antes de terminar tengo que grabar yo vengo y lo grabó entonces para yo poder visualizar me voy a monitor y tengo todos los dispositivos yo tengo casa la primera vez que me va a cargar me va a cargar solamente es una imagen tengo una sola imagen en este caso no tengo ninguna cámara instalada y la siguiente vez me va a cargar me va a cargar todas las cámaras entonces tengo que escanear el código en la aplicación para poderlo ver tengo que tomar en cuenta que esté en online tengo que grabar espero que les haya gustado no se olvide de suscribirse a cámaras de seguridad